Después de tremenda presentación, estamos muy contentas, muy felices, muy agradecidas de estar acá en este festival reversible en amplios sentidos, no solo en su nombre y contentas también de estar en este festival que tiene el 60% de cupo femenino en el centro. Cuando preguntan, ¿pero hay mujeres músicas que puedan llenar un cupo femenino? Parece que sí. ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Vamos! Vamos a invitar a dos amigas músicas muy queridas, Pilar y Camila. Con ellas vamos a compartir una música que una vez compartimos como parte del proceso de la construcción de las músicas que hacemos en el taller. Es un muy serengue, el canto del tambor. ¿No? Ahí vamos. ¡Vamos! ¡Señores, cosas más buenas! Que el golpe de mi tambor, cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. ¡Señores, cosas más buenas! Que el golpe de mi tambor, cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. ¡Señores, cosas más buenas! ¡Señores, cosas más buenas! Que el golpe de mi tambor, cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. ¡Señores, cosas más buenas! ¡Señores, cosas más buenas! Que el golpe de mi tambor, cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. ¡Señores, cosas más buenas! Que el golpe de mi tambor, cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. ¡Gracias!